Historias que cuenta la gente, historias de hechos presentes, historias de vidas que pasan, historias de amores que abrazan, historias tan llenas de vidas, historias que corren unidas, historias que traen recuerdos, historias que recuerdan un pueblo. Cada historia es permanente, cada historia es la vida, cada historia es esperanza, sin historia no hay bonanza. Historias de hombres valientes, historias de amores calientes, historias de luchas cruentas, tantas historias que se cuentan. Historias crueles de miedo, historias de amor sin consuelo, historias de glorias perdidas, historias de muerte y de vida. Cada historia es permanente, cada historia es la vida, cada historia es esperanza, sin historia no hay bonanza. Sin historia no hay bonanza, historias de hombres valientes, historias de amores calientes, historias de luchas cruentas, tantas historias que se cuentan. Historias crueles de miedo, historias de amor sin consuelo, historias de luchas crueles de miedo, historias de amor sin consuelo, historias de glorias perdidas, historias de muerte y de vida. Cada historia es importante, cada historia es importante, cada historia es la vida, cada historia es esperanza, sin historia no hay bonanza, la vida está llena de historia.